Más de 2.000 jóvenes de la diócesis de Jalapa participarán en el sínodo de los jóvenes que se llevará a cabo en el mes de octubre en Roma, por lo que se realizan diversas actividades como la peregrinación en México de la Cruz e Imagen de María. Este recorrido se realizará a finales del mes de agosto y se recibirá en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, recorriendo 18 provincias eclesiásticas del país y será en septiembre cuando llegue a la capital del Estado. Así lo informó Belén Domínguez Ramírez, subcoordinadora de Pastoral Juvenil Jalapa. Este momento de gracia muestra la manifestación concreta de la opción preferencial que en la Iglesia en México, hoy desde nuestra particular arquidiócesis de Jalapa, hacemos por la evangelización de la juventud y de la profunda convicción que son los jóvenes un verdadero potencial para el presente y futuro de la evangelización del mundo, una riqueza invaluable. Reconoció que en la actualidad la falta de conocimiento de sí mismo, el encontrar el sentido y la misión de la vida es uno de los principales conflictos juveniles. Por ello, destacó que como parte de los temas a tratar durante la conmemoración del Día Nacional del Joven Católico, que se realizará este domingo 13 de agosto en el Auditorio Miguel Sáenz del Seminario Mayor de Jalapa, el tema central será los jóvenes como agentes de la conversión social, bajo el lema Jóvenes Dejando Huella. Leticia Silva, RTV Más Noticias.